Yo pienso que todos tenemos que seguir viendo al domingo, al domingo 26 de febrero, en el presente. Y ese presente va a tener que ser un presente continuo, porque a lo largo de los próximos días y semanas y meses, este día resonará, primero en la forma de la coyuntura, después cuando pase mucho tiempo, en la forma de la historia. Pero por lo pronto, en lo que nos ocupa el día de hoy, que es el presente, danos cuenta de lo que hemos logrado los mexicanos. Hemos hecho la magia entre todos, de poder todos tener muchas diferencias como ciudadanos, pero al propio tiempo una sola causa común que es México, el defender al Instituto Nacional Electoral y su estructura ciudadana, el defenderlo intacto y no mutilado, el hacer sentir que nuestras elecciones presentes y futuras serán certeras, serán certificables, serán precisas, serán garantizadas, es un mandato de nuestra Constitución. ¿Somos una democracia? Lo digo como afirmación, pero también se los planteo como pregunta. ¿Somos una democracia? Y pregunto, ¿somos una democracia? Y si la respuesta es que sí lo somos, entonces tendremos que honrarla, porque nuestra democracia hoy está siendo atentada el colmo por el propio presidente que nos preside como el timonel de la vida política de México. Sí sé que lo que hemos decidido en el pasado, entre todos los mexicanos, en consenso, fue haberlo puesto en el poder. Nos damos cuenta que la democracia, que fue la vía que él utilizó para entrar, está siendo sojuzgada, soterrada por el presidente de la República para perpetuarse en el poder. Y haciendo de lo que fue un instrumento en principio democrático, una forma autoritaria que los mexicanos ya dijimos que no aceptaremos. Si tú estás convencido de que lo que logramos el próximo domingo fue la fuerza tremenda, ominosa, de una sociedad presente, te quiero decir que habrá más llamados. Primero, de manera civilizada, y concuerda esto con lo que nosotros queremos para el país. Tenemos un país en el que se ejerza el Estado de Derecho, que se respeten las leyes que se han emitido para nuestra convivencia. Pero si esto, de alguna manera, es atentado por quien sea, entonces tendremos que hacer despertar a un México, no sé, si más participativo o a un México bronco. Nunca pensé tener que decirle esto a mi auditorio. Hoy te lo digo a ti. Si el día de mañana, por lo que sea, a este país nos toma por sorpresa una trampa, tendremos que reaccionar con la misma proporción en una fuerza opuesta. Nada ni nadie nos desviará del camino que tenemos para marcar hacia el futuro un México viable para las siguientes generaciones. Desde esta tribuna, apelo a la juventud y a todas las generaciones, a los hombres y mujeres, de buena voluntad, para que hoy estemos en pie de lucha, primero por nuestra ciudadanía, con derechos y obligaciones, y por supuesto por la patria. Y si hay que dar algo por la patria, lo daremos hoy. Estoy seguro que tenemos todo que arriesgar y al mismo tiempo todo que ganar. Y desde aquí te digo que si hay que dar sangre por ello, sangre habremos de derramar. No hay en el mundo un himno más bélico que el mexicano. Mexicanos al grito de guerra, al sonoro rugir del cañón y retiembla en su centro la tierra. Y con ello estoy seguro que los mexicanos entenderemos que lo que se tiene que hacer es darlo todo por un México que está esperando de ti y de mí lo mejor que tenemos para nuestra patria, como sus hijos. Pasa la voz y démonos cuenta de que el país está en peligro. Recuperemos a México, nos lo han arrebatado, pero el dictador está próximo a caer. Estoy seguro que lo que venga en elecciones será para triunfo de los mexicanos. Gracias por estar conmigo en este comentario. Si te parece, suscríbete, marca un clic y difúndelo. A quien tú más le puedas expresar, la misma solidaridad. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Conn y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. Dos, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que necesita México.